El perfume de Cardenia Tiene tu boca Bellísimo destellos De luz en tu mirada Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Cual onda de la mar Tu cuerpo es una copia De Venus Te esperes Que en vida las mujeres Cuando te ven pasar Y quemas en tu alma Y la virgina tu reglas Por eso es poderla De luz en tu corazón Perfume de Cardenia Tiene tu boca Perfume de Cardenia Perfume del amor Tu cuerpo es una copia De luz en tu alma De luz en tu alma De luz en tu alma Que en vida las mujeres Cuando te ven pasar Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virgina pureza Por eso es tu belleza Por eso es tu belleza De luz en tu corazón Perfume de Cardenia Perfume de Cardenia Tiene tu boca Perfume de Cardenia Perfume del amor ¡Gracias!